Entre porras, apapachos y un poco de baile, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado distribuyó ayer apoyos económicos a mil nuevos beneficiarios de sus programas dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y jefas de familia. En los jardines de la dependencia Federico Vargas Rodríguez, titular del área convirtió en todo un festejo la primera entrega del año. El día de hoy vamos a seguir entregando apoyos económicos con discapacidad, nuestros estados mayores, nuestros jefas de familia y la idea, con la meta, el compromiso que vamos a cumplir este año es llegar a 10.500 euros, un 20% más de lo entregado por el país. Mencionaba el sacrificio que se había hecho con los presupuestos, ¿esto referente a lo que le dieron? Exactamente, vamos a ser más con menos, vamos a tener que trabajar algunas horas extras, pero también vamos a tener que sacrificar algunos gastos de operación, algunos servicios personales, viáticos, vamos a tener que sacrificar y ser muy creativos para poder ahorrar por lo menos 13 millones de pesos que nos permitan apoyar a un 20% más de que la familia era mayor. ¿Esto sería para compensar lo que el Congreso retira? Exactamente, exactamente, pero como bien lo decía Norita, no podemos dejar de apoyar a nuestros grupos vulnerables, son los pilares de la Secretaría de Desarrollo Social, son los tres programas más importantes. Secretario, vemos que a este evento vinieron muchas personas, ¿es que se podría tomar el Congreso de Minera? Entregamos mil apoyos el día de hoy, hay mil personas, seguiremos haciendo este tipo de eventos, como seguiremos haciendo también nuestras brigadas, seguiremos asistiendo a nuestros centros comunitarios también, donde se entregan muchísimas personas. Los eventos de la Secretaría de Desarrollo Social generalmente son un grupo nutrido de personas. ¿Se menciona que los que están como titulares de la Secretaría del Gobierno del Estado tienen ventaja de la medida que está sucediendo hoy? Nosotros no nos podemos desconcentrar, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo.